Novena Santa Clara de Asís Oración inicial para cada día de la novena Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos tu santo nombre y las maravillas de la gracia que hiciste en tu sierva Santa Clara. Por su poderosa intercesión, concédenos los favores que pedimos en esta novena, y sobre todo, la gracia de vivir y morir como ella lo hizo en tu santísimo amor. Amén. Día primero Oh Seráfica Santa Clara, primera discípula del pobre de Asís, que abandonó todas sus riquezas y honores por una vida de sacrificio y de pobreza extrema. Obtén de Dios la gracia que te pedimos. Menciona aquí tu petición. Y la de someternos siempre a la divina voluntad y la de vivir confiadamente en la providencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Oración final Ruega por nosotros, Santa Clara, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oremos Te rogamos Señor que nos concedas a tus siervos que celebran la fiesta de Santa Clara, tu Virgen, por tu intercesión, ser partícipes de las alegrías del cielo y coherederos de tu Hijo Unigénito, que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero, te lo agradeceríamos mucho, debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto. Si deseas hacerlo, puedes hacerlo con el botón Supergracias o Supertanks que habilitó YouTube para el canal. Te damos las gracias por vernos y pedimos a Dios los llene de bendiciones. Dios con ustedes.